Vaya, pues si, Resident Evil me ha sorprendido bastante, hemos echado un vicio que me iba a ser el primer capítulo y lo tengo calentito y me está gustando mucho Vamos a darle aquí a eso, pero que, que esto que es, como que no tengo, pero si compro el primer capítulo, si lo tengo comprado, como, vamos, bueno, no será tan caro Pero no será, que esto, que esto que es, pero si yo compro el primer capítulo, que es un 4 capítulo, a 6 euros, pero 20, 30 euros, esta gente, esta gente de que va Esta gente, esta gente se piensa que somos gilipollas o que tío, pero que, pero que es, pero que es, pero que es esto, pero que esto, si ya lo tiene calentito Resident Evil Que no es que sea gran cosa, pero que me estás contando, que, 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 que 30 euros, pero que esto, que mierda, eh Bueno, soy Ryan y en el canal, y bueno, como estoy viendo, así están las cosas, y bueno, y esto, y esto de juego ya tiene su tiempo, ya, o sea, imaginaros como estarán ahora Me refiero, o sea, vosotros creéis que esto anda normal, o sea, que tú te compras, que tú, que tú empiezas a jugar un juego Que bueno, el caso es que el capítulo 1 creo que me lo regalaron, pero es que no tiene ni zorra de que, de que esta, de que esto iba así, o sea Que, o sea, yo me pasé, me pasé el primer capítulo, que es cortísimo por cierto, y esto que al final de, de ese primer capítulo Pone, y en el próximo capítulo, como en la serie, digo, esto, esto que es, como si fuera una serie de televisión Digo, esto que es, como, como, como que una serie, y ahora ya lo veo, y ahora lo comprendo Se inventan esas mierdas para meter a otros capítulos, hasta cuatro capítulos, y cobrarte por cada capítulo Esta gente se piensa que yo, me cojo, me meto el dedo en el culillo, y me chupo el otro dedo con la mano Y no, el caso es que no, lo que pasa es que, por suerte, en páginas de códigos como G2A, en Digablo, en Steam Y ya después de un montón de tiempo de que salió este juego, están las cosas muy baratas Con lo cual, por cinco euros o así, me he pillado todos los del aceite y toda la mierda, todas las curiosidades Con lo cual, me he podido pasar el juego, y tal, he hecho un vídeo, que lo veréis con los mejores momentos de este juego Que, por cierto, aparte, aparte de lo que estoy diciendo, también quiero hablar sobre este juego Pero el caso es que lo que vengo a decir ahora, concretamente, es que ya se vio viendo en aquel momento Cómo iban cambiando los tiempos de tema de venta de juegos Que poco importa, o poco le importa ya que el juego tenga calidad o no tenga calidad Y es que ya está llegando el extremo de vender DLC, vender incluso zapatillas ya para tu personaje O sea, por tres dólares, o sea, es que esto es ridículo, esta mierda es ridícula O sea, es que, o sea, entiendo que pueda vender complemento y cosas para los que son los jugadores y tal Pero es que, o sea, tío, no me vendéis ni el puto juego entero, que me está O sea, es que esto es una vergüenza, y lo que va a pasar, y lo que está pasando y lo que pasará Será cada vez más tridente y más asqueroso, porque la gente lo sigue comprando, tío O sea, a ver, yo, evidentemente, este DLC lo he comprado a unos precios ínfimos O sea, en Steam, en Steam, eso está ahora mismo en Steam, a 30 euros O sea, qué coño es eso, a 30 euros Yo lo he pillado en códigos por 4 euros y medio, así, o 5 euros, con mucho Y es un precio aceptable para ser Resident Evil 2, bajo mi punto de vista, en Steam O sea, ya si te vas a cualquier otra plataforma es que te tienes que comprar el puto juego Y cuando vas a jugarlo te dice que descargas, que compres los nuevos episodios Y las cosas que irán sacando, o sea, es que esto no tiene, el simple en un serio no tiene límites Y está llegando a todos los extremos, lo que pasa es que la calidad de los videojuegos está bajando una barbaridad Y si es que se dan cuenta de que es que ya da igual, venden mierda La gente lo compra, te lo publicita, lo publicita muy bien Y con la publicidad venden el juego, que es lo que le interesa a esta gente Pero en verdad están vendiendo mierda, mierda, que encima de todo no te la venden ni entera O bueno, el caso es que como siempre digo, esto no me sorprende y cada vez irá peor la cosa Lo que vengo a deciros es que en Steam por lo menos nos escapamos por los códigos que baratos Pero que eso dentro de poco también se lo van a cargar o lo van a reducir Pues tontos son si lo hacen, porque Steam vive, bajo mi punto de vista, de G2A, de Kingin y toda esta mierda de páginas O sea, porque si no te dan códigos baratos, yo no me voy a comprar en Steam un juego por 30 euros que no está ni en físico O sea, no está en físico, estamos locos, estamos majareta o qué O sea, en fin, dicho esto, yo creo que otro día haré un video sobre Steam y toda esta mierda Quiero deciros sobre Resident Evil 2 este Que aquí ya se notó, se notó ya como iba, como ya empezaba a acabarse ya Resident Evil O al menos la era de Resident Evil como la conocemos Y en este juego ya apenas de puzzles, es todo más, sabes, acción, 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 acción No tanto pensar, está hecho más para todos los públicos Y ya se nota que esto ya deja de ser Resident Evil, al menos el que nos conocíamos nosotros A mí me ha gustado, a ver que el juego me ha gustado Pero yo digo, esto no es Resident Evil, no es Resident Evil que nosotros, que hemos acostumbrado desde hace años Por un lado, digamos que este nivel que hay ahora mismo en este juego Es medio, medio aceptable, o sea, me refiero, si la cosa se hubiera quedado aquí Pues bueno, hubiéramos disfrutado de un Resident Evil medio aceptable de aquí para adelante Incluso aquí haría falta más puzzles e incluso pasar un poquito más las cosas, ¿no? No tanto matar y matar el juego, la verdad es que es cortito para todos los episodios que tiene Y para toda la mierda que te quieren vender, pero bueno, eso quitando de eso Me refiero, los siguientes Resident Evil, que al menos los que yo conozco Y os diría que eso no es Resident Evil, eso ya es un shooter hecho para todos los públicos Para vender solo a monos con bigote que sepan coger un mando y jugarlo Y ya está, o sea, billete, billetico Y eso, o sea, creo que aquí se notó ya, aquí en el 1, en el Revelation este, en el 1 también Ya se empezó a ver, ya se empezó a ver el palo del que cogía ya la saga Resident Evil Hasta cargársela, como serán, como bajo mi punto de vista, como que se la han cargado O por lo menos cargársela, como por lo menos cambiarle, por completo darle un lavado de cara O embarrado de cara, porque realmente lo que han hecho para mí es cargarse una saga como Resident Evil Adaptándola a la nueva tendencia que hay ahora de mierda De mierda, de mierda, venderte mierda, publicitarlo muy bien y en el fondo una mierda No te venden juegos sin alma, juegos sin historia, juegos que, en fin, que no Y unos precios desorbitados Y te intentan vender cosas que están en código, o sea, que no son ni físicas Cosas que son que un día peta Steam y te queda sin nada Cosas que un día peta el online y te queda sin nada Te lo intentan vender a más precio incluso del que te lo venían antes O sea, que vengan aquí a comerme, o sea, los cojones, en fin, si es que no, es que no, o sea, no, en fin Por lo menos este juego no está mal, me le ha gustado jugarlo Tiene un online muy decente que, por cierto, ya no hay casi nadie jugando Esto es otro ya que dice, o sea, ya es que en online es que apenas hay jugando Ya esto y no hay casi nadie y es que son cosas que el online no está mal O sea, que el juego en esencia está bien, o sea, es bastante, bastante adictivo Pero ya digo, no, o sea, no, este juego no está hecho para dividirlo en cuatro capítulos Ni mucho menos, y venderte cada capítulo tampoco, ni nada de eso, tío Y las cosas que harán con otros juegos que ahora mismo estarán saliendo Y que habrán salido y que no he visto Y que te puede echar la mano a la cabeza Porque, de loco, cobrarte por cada episodio de esto es una vergüenza Que esto lo habrá dicho ya otro youtuber, otro agente en Youtube Sí, pero es que, de verdad, cada vez más veo Incluso hasta los propios canales de Youtube, de críticas de videojuegos Que te das cuenta que es que todo está corrompido Todo, incluso hasta los que piensas que dicen las cosas correctas Hasta esa gente, tío, se la tienen comprar Es una puta vergüenza, es todo falso Visitas falsas, like falsos, suscriptores falsos Todo falso, todo falso, es una mierda Es todo nada más que para vender, es todo publicidad Y así consiguen que hagan juegos que son mierda Como, por ejemplo, Doom, que Doom no es que sea una mierda auténtica Pero a mí, personalmente, me parece un juego sin alma Me lo compré, ¿por qué? Por la publicidad realmente, porque lo vendieron bien Y porque Doom siempre ha sido, siempre tiene un nombre Pero es que te compras el Doom, te lo compras ahora Que te vale un dineral, que te vale el 30 pesos Que no está ni físicamente el juego Y te das cuenta que es que no tiene alma ninguna Es nada más que matar por matar por matar Que te pasa una pantalla y te la has pasado toda Y ni siquiera está terminado Es que no está ni terminado el juego Pero que no tiene ni una historia final Tío, tanto cuesta, tanto cuesta por una puta historia Y eso, joder Y eso pasa con muchísimos juegos de ahora Que, en fin, que es que Menos más que una gran, una enorme cantidad de juegos Ya hechos de antes Y siempre saldrán, yo creo que buenos, buenos juegos No creo que con los niveles de antes Pero bueno, el caso es que El que se quiere pillar Resident Evil En Steam, en código, a un precio de 6 euros, 5 euros Está muy, está muy aceptable Porque es muy jugable Yo os lo recomiendo Que lo compráis Y ahora os dejaré con un, bueno Con un gameplay de las partes Bueno, gameplay así De las cosas más guapas de este juego Resident Evil 2 Revelation este Está muy bien, está muy chulo Y os digo, os lo aconsejo este juego En Steam, a unos precios Es muy económico O sea, en G2A y en todas estas páginas Así que me despido en un fuerte abrazo Y hasta la próxima ¿Qué pasa? Es del bioterrorismo y de la guerra química Nos llaman TerraSafe Porque la Tierra Merece ser salvada Eh, ¿qué tal? Redfield Hola, Claire Eh Eh, Claire Moira Bienvenida al club A la orden, señorita Redfield ¿Ya hay novatadas? Venga ya, hace cuanto que somos amigas Lo bastante para tomarte el pelo Eh Claire ¿Puedes...? ¿Qué pasa, Annie? Algo está pasando en Washington ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos Tráese el, ya es historia ¿No? Hola Oye Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí Moira empieza hoy Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí Un campo de minas Vale Has hecho tus deberes ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye Debo cuidar de TerraSafe Tenemos enemigos En fin Buena suerte domesticándola No es un caballo Adiós Oh, oh ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry Cada vez que le pido algo Se hace el loco Ni siquiera estaría aquí De no ser por... Un совершенно peligroso ¿Por qué? A ver Nos vemos Con Dos Dos riguas ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aléjate de mí! ¡La FBC nunca volverá a operar! ¡He fallado last trail! ¡No es la muerte! ¡Es... ¡Es poder! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Barry! No debería ser así. No sentí miedo cuando vi mi pelo volverse gris y quitarme desprenderse de mis huesos. ¿Pero por qué tú no cambias un fracaso como tú? Ya machacaré con mis propias manos. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Autoriza esto, zorra! ¡Nos largamos de esta puta isla! Oh, mi querido Gregor, necesitas hacer trampas. ¡Venga, ¿vamos?! ¡No! 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 ¡Gray! ¡Sal de ahí! Mi salvación es la muerte, pero no la tuya. la vista se me está no sé lo que estás viendo pero dime dónde oscar Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. ¿Así que has venido? Sabía que vendría a este... ¡Natalia! En seis meses te despertarás siendo yo. El mundo va a tener mucho miedo. Así que, cariño, buenas noches. Dulces sueños. Toda mi vida malgastada. Todo ha sido un preludio a esto. Mi verdadero nacimiento. Veamos de dónde vienen nuestros problemas. ¿Qué es este lugar? ¿Has ido hasta aquí solo para decirme adiós? ¡Qué emoción! Está hecho. He conquistado el miedo y me he ganado el derecho de convertirme en dios. Sal y verás cómo estrangulo yo a los dioses. Solo queda una última... Un último umbral que cruzar. ¿No nos está escuchando? ¿No nos está escuchando? La salvación de mi hermano fue la muerte. Y pronto será la mía también. Seguiré su mismo destino y lo superaré. ¿Qué tratas de hacer? Salvarme. ¡Muyra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía puedo destruirte. ¡Tengo que destruirte! ¡Wesker! ¡Natalia! ¡Oh, no puede ser! ¡Comprendo lo que sentiste, Albert! ¡No me basta! ¡Quiero trascender! ¡La hostia! ¡No vas a llevártela, Wesker! ¡Gracias! ¡No vas a llevártelo! ¡No vas a llevártelo! ¡No te vayas a llevártelo! ¡Por qué no hablo estado? ¡Estoy! ¡Va! ¡Sapos! ¡Tú primero! ¡No! ¡A illustration! ¡Gracias! ¡Muyra! ¿Has hecho todo esto por mí? Siento haberte hecho esperar medio año. ¡Mierda de tecnología! ¡Hala mierda con ella! ¡Corre! ¡Por la escalera! ¡Hala mierda! ¡Joder! Autoriza esto, zorra ¡Toma ya! Moira, lo siento mucho, estabas en peligro Y has venido en helicóptero con un rifle de francotirador y has sido brutal, así que cállate Yo me ocupo de esto ¿Seguro que no me necesitas, Barry? Digo, papá Siempre te necesitaré Pero ahora, tengo esto ¡Te cubro desde el helicóptero! ¿Ches? Digo, papá ¡Toma ya! He! ¡Toma ya! ¡Hija! Moira, mira. Ya sé que debería haberte dejado tu espacio. No pasa nada. Te di motivos para preocuparte. Has sobrevivido por ti misma, Moira. Por supuesto que sí. Como una buena Barton. Bueno, decimos que los chicos hagan limpieza. ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre. ¿Así que está en China ahora? Está bien. Bueno, dile a Pías que cuide de él. Con la tragedia ocurrida en la ciudad de Tolgo. A 20 días de esta semana, las autoridades están tratando de solventar el pánico que se ha acordado de China. Llega el cual... Papá, ¿vas a vestirte de una vez? Claire va a llegar en cualquier momento. Vaya, lo siento. Polly, ¿has visto mi chaqueta? Atalia, ¿estás arriba? Baji, prepárate. Una jaula salió a buscar un pájaro. Pero el pájaro se fue. El pájaro ha cambiado. ¿Qué estás haciendo? Me he criado en esta isla y yo morir en ella. Aquí, con Irina. No tienes por qué. Tú equivocas. Pero ser joven. Toda la vida por delante, Kroska. Es Moira. Y mi puto nombre, aunque solo sea una vez, me gestorio. Ya volaba tu boca con jabón. Moira. Y mi nombre sería Yevgeny. 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 ¡Papá! 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 ¿Y aquí? ¡Rayos y pandellas! ¡Maldita guarra! ¡Se suponía que yo ganaría este juego! Pero aún hay tiempo de meterme bajo tu piel Y la próxima vez no me verás venir ¡Un barco! Ya voy, pequeña Aguanta, por favor ¡Suscríbete al canal!